A nombre de la familia, a nombre de mantener un hogar correcto frente al que dirán por un malentendimiento del amor y del perdón, tuve que aguantar desde tierna edad la manipulación, el abuso y la violación a mis derechos, a mi cuerpo, a mi integridad. ¿Cuántas vidas hoy se debaten en la impotencia? ¿Cuántas vidas hoy se debaten en la ignorancia? ¿Cuántas niñas hoy crecen creyendo que es muy normal? Que te toquen, que te abusen, que te hagan sentir mal, que es normal, que está bien, que tú no lo lees bien, que exageras o te intentas, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña. Debes saber, no es normal, no está bien, si te haces sentir mal, grita ya, no calles más, No guardes silencio ante el abuso no más. Sé que a tu edad no sabes ponerle palabras, pero algo te dice que no está bien, No calles no, no calles no, el silencio fortalece al agresor, tu silencio lo cubierte en un dios. Niña, no, ya no más, ya no calles más, mi niña, ya no más, grita ya, no quiero más, por favor. Tú mereces una vida diferente, tú mereces un reír en plenitud, Tú mereces un mañana muy distinto, no plagado de dolor y obscuridad. Niña, no, ya no más, basta ya de callar, porque tal vez es papá, Oye, que tú amas mucho, niña, no, ya no más, ahora traes de hablar. No es justo que una familia se mantenga sobre la impunidad Del incesto a un niño o a una niña, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Embarazos que son forzados, hoy comparten un secreto familiar. Ya es hora de atrevernos a romper este silencio patriarcal. No es justo que una familia se mantenga sobre la impunidad. Niña, no, ya no más, ya no calles más, niña, ya no más, grita ya, no quiero más, por favor. Tú mereces una vida diferente Tú mereces un reír en plenitud Tú mereces un mañana muy distinto Dobladado de dolor y oscuridad Nunca más